Bueno, después de haber grabado esta cosa del Mortal Kombat, el capítulo 3, pues, veré esta cosa que nunca le había visto que se llama Krypta, pues, no sé, nunca la había visto, vamos a ver qué es. Probando Krypta. ¿Saben qué? De portada no vamos a poner nada, ¿sí? ¿De plano? No. Ok, esperemos a que cargue la pantalla de carga. Ok. Ok. De hecho, sí, la había puesto el otro día, pero no me apareció. ¿What? Ok, entonces el Mortal Kombat también se puede hacer así, yo lo sabía. Ok. No. ¿Cuál es el R2? Ahí está. No puedo saltar, no, no puedo pelear, no. No puedo hacer nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, me gasta el dinero. Lo bueno es que tengo mucho de sobra. Ah, la bestia de 10.000, ok. No me sobra, pero ahorita... Se ve en el día de... Uh, máscara. Lo más secreto es Keino. O sea, nunca voy a usar el Keino, pero bueno. Uh, mazo. Dime que puedo pelear con el... Ah, suena de martirio, conquistador del mundo exterior, Shao Kahn. Ok. Presiona el brosal, el cerebro de seguridad. Ok. Está bien. Fuá, fuá. Ahí está, así le puedo pegar al aire. Ok. ¿Con cuál se...? Ahí está. No, macaco. Ahí no. Aquí. No, no se puede. No. Pues entonces, sí. A esas cosas, sí. Ahora que... Un... Construir caca. Ok, entonces, debo destruir esto, ¿no? Me ha imaginado. Sí. Ok, voy a abrir todos los cofres. 12.000, lo que está muy caro. Dime que me dan algo para el... Eh... Uh... Ok. Escorpión. Está bien. Está bien. Me ha agarrado el personaje. O sea, destruir jarrones de caca. Que me dan... Como mínimo... ¡Ah, la bestia de esto no se mueve! Ahí está. Ok. Ok. No, sí puedo. Uh... Sí puedo, sí puedo, sí puedo. Ok, no puedo. Uh... Esto me llena de intriga. No. No me llena de intriga. Están caritos los cofres, eh. Pero... Ok, no sé ni qué estoy haciendo, pero... Nomás voy a abrir... ¿Qué hice? No voy a abrir todo lo que yo vea. Ahí. 6.300. Esto está carito, pero... Espero que me dé algo para... O sea, voy a buscar algo para Kung Lao. Y bloqueado. No lo puedo romper, ok. Bueno, obvio. Vamos a abrir esto. ¿Qué hay? Lucha... Ah, ok. Habilidad de Jack's Bricks, ok. No me sirve. Nunca voy a usar el Jack's Bricks. Ah, caray. ¿Por qué no puedo abrir eso? Bueno, no importa. Voy a intentar explorar lo más que pueda este... Modo de juego. Yo no sé qué sea. Sí, yo veo que es un modo de juego. Si quieren que siga con esta serie, que la verdad no creo que nadie quiera ver estas cosas. Ni yo, la verdad. Ni yo no lo vería, pero... Ok, esto no se abre. Desbloqueo... Uh, ok. Está bien, está bien. Quiero personalizar mis personajes. Personalizar... Personajes... ¿Ves? ¿Qué hice? ¿Más cinco monedas por destruir un demonio? ¿En serio? Ok, aquí no hay nada. Uh, ok, ya ya. ¿No me deja? Claro que no. Eh, pale, pale, pale. What? ¿Qué? ¿Pues dónde estamos o qué? Eso es a retorno, hermano. Ah, ok. Tenemos que hacer un mini... 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 No, man. Yo quiero que la cabeza sea... No, man. Así no es. Un macaco. Ahí está. Una más, una más, una más. No, así no es. ¿Cómo se supone que haga esto? Ah, que hay más palancas. Que soy macaco. Esta mueve... Ok, todo. Mueve todo el esqueleto. ¿Es en serio? Ya que moví las patas, ahora sí me... Andan el cuerpo. Hijo de su máquina. Qué asco. Vamos a ver qué... ¿Para qué sirve esta? A ver, esta... Returma, no. ¡Ah! Ahorita, según yo ya podría, ¿no? Ocupo la cabeza. ¡Ey! Ah, casi, 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 casi. O sea, me voy a... No, voy a pasar todo el resto del video intentando hacer eso. Ok, ok. Opoja, no, las patas. No, ya la cagué toda. No, ok. Ya la cagué, ya la cagué. No, sin duda ya la cagué. Ya, está súper cagadísima esta cosa. No me mueve la cabeza. No, mejor me voy ya. Vaya. Oye, voy a abrir todos los cofres, ¿sabes? Al chile, ya no me importan mis moneditas. Vámonos. Corriendo, corriendo. Ah, quiero un cofre, quiero un cofre. Soy... Sombre de Noob Siloth. Ok, nunca voy a usar eso. Creo que es el Sub-Cero Noob Siloth, ¿no? Algo así me dijo... Es Alexis 14-20. Ok, skin de... Ah, que pues. Que no quiero usar el Noob Siloth. De ahí me dan puras cosas de él. Ok, 5 minutos. No te vas a tancar. No me sirve, no me sirve. Ok. Ok. Ahí está. ¿Qué dice en colección de arte de historia? PNG. Ok, esa es la... Gora, ¿no? Algo así. No, yo le voy a decir Gora, pero... Es un Goro, pero mujer. De hecho, no sé si existe el Goro en este... Por el... No sé si existe el Goro en este juego, en el... 11. Pero yo creo que sí, ¿no? Debe ser. Porque... El Goro yo siempre lo miraba en todas las... Películas, series. ¿Series? Creo que no hay, pero creo que sí. Creo que no hay, pero creo que sí. No sé. Estoy un poco mal de la cabeza. No hay nada, no hay nada. ¿Cuánto llevo? ¿Tiempo de la cripta? ¿Cuatro minutos apenas? Yo pensé que llevaba como... Yo qué sé, ¿cuarenta minutos? Espérate. Eso no avanza. Está mal ese reloj. Dice 4.57, pero... No, no creo. Oh, aquí hay un cofre de escena, si no lo mire. Creo que el tiempo avanza muy lento, ¿no? ¿Cómo coordenadas las que... Copian el Minecraft? Ah. Creo que... No, no sé. No entiendo, no entiendo. No voy a correr y abrir cosas. A lo tonto. Ok. Ah, cierto. Tenemos que ir a la puerta hasta el final. De allá, que la abrí, pero no la enteré. Porque soy un macaco. Espero que un cofre no cueste 10.000, porque ya no tengo pavos. Aquí hay algo. No. Está, 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 está. Dime que me da algo para el... Johnny Cage. No. No. Está bien. Está bien. Ah, qué. Ok, también lo he hecho. También está barato. Eh, que me da... No. Ah, bueno. Bye. 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 Otra vez. Siempre me intercumpen en los vídeos. Ah, unos 5, 6 años. Yo qué sé. Voy a colgar. What? ¿Qué? ¿Qué? Mire. Estoy colgando, pero no me deja. ¿Qué? No, que esto es... Mi mundo es raro. Súper trabajísimo esto, eh. Esa estuata. Ok, está a curar el cofre y está barato. ¿Cómo? No. Está bien. Oh, este sí no lo miré. Oh, se me acabaron los pavos. Oh, yo subo para allá. Uf, me sirve, me sirve. Creo que ya me quedé sin dinero. Sí, ya me quedé sin... ¿Qué se oye? ¿Qué rayos? What? What the fuck? Ah, que están... No, men. Men, no te suicides. No. Men, men, men. ¿Cómo te salvo? ¿Cómo me la hago? ¿Cómo me la hago? No, no me importa. ¿Qué es esto? No entiendo, no entiendo. Menes. No, no estás suicidado tú. No te suicides. ¿Tú me importas? Aunque a mí no me importas, pero sí. A alguien sí le importas. No puedo, no puedo, ¿no? Ok, a lo que entiendo, este es el mundo exterior, ¿no? Del Chao Kang, algo así. No, me quedé sin money. Sí, me quedé sin money. Ok, creo que aquí no puedes hacer nada sin dinero, así que... Ok. No tengo nada. ¿Rompo el trono? A ver, ¿se puedo romper el trono? Aquí, por favor. Me cae mal el Chao Kang. Creo que ni siquiera apareció en la película el Chao Kang. Ah, que la... Váganse para allá. Eh, uh, ¿qué es eso? Bodo de tiempo Corita. No, Croquita. Ay, no. ¿Ves? ¿Ves cómo son? Hasta en el Mortal Kombat son... A ver, si no tienes dinero, no te dejan entrar a ninguna parte. Aunque tengas la ropa más... Más fea o bonita del universo. Está fea, pero... No está tan fea. Eh, pala, pala, ¿qué es eso? Una paraca, ok. Tengo que ir para allá, ¿no? Ya no sé ni cuánto llevo grabando. La verdad, ya como media hora grabando. Bueno, media hora grabando entre el video de hace rato y... Este, ¿no? Porque duró como 20 minutos el anterior. Ok, aquí se debe romper el... Oye. Ok, este cofre... No, no lo puedo abrir. Oh, lo rompí. Espérate, ¿qué? ¿Me costó corazones? What? Ok. ¿Qué medio que me...? Uh, me dio varias cosas. Eh, puras cosas de Jack's Bricks. ¿Por qué no me anda de cool, Lau? Qué asco. O sea, no, guácala. ¿Yo por qué quiero usar Jack's Bricks? Y no, no estoy ofendiendo a los... Ah, de hecho, yo estoy modernito. ¿25.000 moned? No me sirve. Ya fue suficiente. Ok. Ya, simplemente, mira. Simplemente me voy a ir avanzando. Ya, vaya. Al... 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 Al caramba. Todos esos... X-X. Ok, de hecho, voy a abrir este cofre. Por puras bombadas. Ah, ok. 12.500 y mira... Claro, sí que debe tener algo bueno de cool, Lau. Mira, ¿yo por qué quiero ir a la frost esa? Me voy a ir corriendo. Oye, ¿de dónde se abrió eso, qué? Dime que no está para atrás. Yo no veo nada. No, y ya otra vez me quedé pobre. Uff. No, pues para acá no se puede ir. Debe ser para atrás. Sí, debe ser para atrás. Aunque no sé qué son esos corazones, pero... O dime que ya puedo entrar aquí. ¿Qué dice? Lago de tiempo, regresa el tiempo y restablece la... Corfus de cripta, por lo que da un número... ¿Qué? Número de... ¿Qué? Eh... Sí... No, no quiero. Gracias. Ya comí. Ok, no entendí qué pasó. Por un perito. No. Por un perito. Puedo abrirlo. Ay, no, mira que me dieron. Bueno, pronto lo veremos. Ok. Me sirve. Ahora un paracunlao o algún personaje que use. Nada. Ven, ya deje de... ¿Por qué hay cuervos? ¿What? No, maté un cuervo. Ok, ya no estaban los planes. Rumpelstin skin. Bueno. Ya no sé ni cuánto llevo aquí. Llevo casi 40 minutos grabando. Nada más los bloopers y todas esas cosas. Ya, ya me cansé yo. Tengo que hacer tarea. A la bestia. Alguien golpeó la ventana y no hay nadie. No manches, qué miedo. A la bestia. No, que encuentro la ventana y no manches, qué miedo. O sea, son las 2 y media de la mañana, ¿sabes? Estoy grabando en la noche. Pero no manches, qué miedo. What the heck. Bestia. Sí me asusté. A ver, ¿cómo abro esto? No puedo. Wendy me quedó un puesto y... No, no me deja. No. Chicos, no sé si se oyó en la ventana, se golpeó algo, pero... Uff, sí me dio miedo, ¿eh? Sí me dio miedo. No puedo, pero... Uh, ahí hay otro cofre de esos. Voy a ocupar corazones, no sé cómo hacer eso. Andalo, a ver si atacarito. Me he llamado 15 mil monedas. No. A ver... ¿Cómo está pasando la noche? ¿Se ven bien? No, chas. Ok, no, yo ya... ¿Qué tal? ¿Eh? ¿A qué hora yo voy a entrar aquí? Con poco esfuerzo, realizo las más bellas forjas. Puedo transportar objetos que hayas coleccionado en otros que te resulten más útiles. Ok, quiero des... Quiero desintegrar todo lo de Jax Briggs por... No, no, yo para qué quiero... Oh, que sí, creo que sí que se puede. No. No, no me deja. Quiero quemar todo lo de Jax Briggs para que me den puras cosas de Kulao o Scorpion. Te asustan las alturas. Si es así, te recomiendo que des media vuelta. Cuidado con el borde. Si caes, serás empalado por los picos del fondo. Dice, ¿por qué hay sangre ahí? ¡Ah! No me puedo aventar. Echame un maravilloso. No. No. No sé qué hice, pero... ¡Ay, otra vez estas! La Witch, la Witch. La Witch. Bridge. Dime qué puedo hacer, ¿sabes? No puedo brincar, no puedo hacer nada. Bueno, me regreso. Bueno, bueno, sí, vamos a terminar ya de una vez esto. ¡Oh! Bueno, ay, siempre hay algo que no me deja terminar de grabar, ¿sabes? ¡Uh! Ok, para acá. Amorito de grabar. No tengo eso, así que me voy. Me escribo 5 horas, 16 minutos, porque, no sé, el reloj ese de tiempo de la cripta no avanza nada. ¡Ah! ¡Te asusto! ¡Ah! ¡Oh! ¡El goro, el goro! Ahí también, pues, yo sabía. ¿Qué? ¿Qué carangas? ¿Qué? ¿Todos quieren matar al rey de la fuerza? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate! ¿Qué es lo que se hace? ¿Es cierto? ¿Quién es? ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡No me mintan! O sea, eso de allá es el... Digo, se copiaron de Marvel o... Hicieron colaboración con Marvel, yo qué sé. Porque eso de acá, es en la que viene el supernova, no sé cómo se llama, pero el de los guardianes de la gracia. Cuarto de Mora... Cuarto de Mota... Bueno, no importa. Bueno, yo creo que hasta aquí dejamos el video, ya llevo mucho grabando. ¡Ah! Bueno, ahora sí, ya dejamos de grabar. Sí, está bien, ya no importa el mensaje emergente. Bueno, aquí los saludos, amigo, el sin nombre. ¡Bye!